Muchas veces hemos hablado en estos videos de la necesidad de tener paz, de tener calma. Y con estas imágenes del mate y el termo y los pájaros del campo, quiero invitarte a pensar en tantas cosas que realmente necesitamos saber. Estaba escuchando de que la mente nuestra produce pensamientos, a veces hasta 90.000 en un día. Es tan importante tener la seguridad, tener la serenidad y la paz. Pero mucha gente tiene lo que los psicólogos denominan la mente del mono. ¿Cuál es la mente del mono? Es la mente que va de un lado al otro. Todo el tiempo piensa una cosa, de repente piensa otra y todavía se detiene en lo negativo. En todo lo que causa miedo, en todo lo que causa inseguridad y dolor. El manual de los manuales habla llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Dios. Si tienes una mente del mono, has perdido la capacidad de dominar tu atención. Tu atención viene a ser la energía mental. Y cuando tú la dominas, Dios te da esa capacidad. Por eso siempre he mirado personas que están en la misma situación y las reacciones son totalmente distintas. Sin embargo, cuando no dominas esa mente de mono, de ir de un lado al otro, la mente te la lleva a los bosques más oscuros. Pareciera ser que Dios nos creó con un cerebro que se hace un maestro de eso. Que hace continuamente, si se centra en lo negativo, hacia ahí va permanentemente. Por el contrario, si lo entrenamos en lo positivo, la gloria de Dios se manifiesta. Si usando tu atención y tu voluntad, te dedicas en concentrarte, tu cerebro se vuelve enfocado y atento. Oro a Dios para que Dios te dé la capacidad de dominar tu atención, para ejercitarte cada día. Algo que a mucha gente le falta es, además de la serenidad y la paz, el dominio propio. Una persona que no sepa gobernar sus estados de ánimo, que un día se levanta sin ganas de hacer nada, y ese estado de ánimo no lo puede alterar, o que un día sienta ira y no sepa cómo canalizarlo de una forma positiva y adecuada, esa ira o miedo te lleva a otros canales. Es difícil que una persona que actúe de esa manera pueda progresar en la vida. Dios me envía para decirte que Él puede hacerte libre de todo eso. Una persona que no sepa entender a los demás, que no sepa resolver conflictos, es muy difícil que pueda progresar en la vida. No puede convivir con las dos cosas. Qué maravilloso que Dios hablara a tu corazón hoy y te permitiera entender todos esos mecanismos. Y desde hoy, tu mente se entrene hacia lo de Dios, hacia lo positivo. Mientras ocurren cosas negativas, están ocurriendo cosas muy maravillosas. No sé en qué lugar del mundo te encuentras hoy, en qué país te encuentras, pero ahí donde estás, te alcanza esta palabra inspirada en el corazón de Dios para que retomes el control. ¿En qué piensas? ¿En qué inviertes tu tiempo? Te invito a orar juntos y decirle, querido Jesús, unge mi mente hoy. Hoy necesito que me llenes de sabiduría. Ayúdame a no perder el tiempo en cosas que no me construyen. Querido Jesús, desde hoy quiero ser libre de toda esa tristeza, del miedo y quiero abrir las ventanas de mi corazón, de mi casa, de mi empresa, de mi familia, para que el oxígeno de tu gloria, de tu presencia, hermosísima, impregne de una fragancia impresionante todo lo que tengo. Oro en el nombre poderosísimo del Señor Jesús. Amén. si descubres la llave de la felicidad, si descubres la llave para que tu mente sea guiada por Dios, si descubres la llave de tener un control de los estados de ánimo, yo te aseguro que tu vida cambiará totalmente. Amén. Si te agrada este video, colócale like, suscríbete al canal Amigo de Dios y compárteselo a mucha gente que hoy lo necesita escuchar. Recuerda siempre que cada día seremos más. Amén.